Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video de Lucho Animals, espero que todo esté muy bien, esta semana de frío, este video lo estoy volviendo a regrabar porque ya lo había grabado el domingo, pero como ustedes saben yo fui a grabar a un gran amigo aviario y aparte también subí un video acerca de mis caraneras, entonces lo que tuve que hacer era borrar videos de almacenamiento de mi celular porque yo lo grabo en 4K, entonces borrando en esos momentos videos no me di cuenta, no recaté que había borrado este video que ya vi. Había grabado, que era revisión de nidos, así que le he vuelto a grabar, hoy estamos jueves, serán las 5, 4 y media para 5 de la tarde, este, gracias a Dios ha salido un poquito de sol, así que estaba un poquito alumbrado, si no estaría borrón totalmente oscuro. Quiero darles un consejo de su amigo Lucho, siempre es bueno un consejo hasta de un conejo, por favor abrigan bastante sus aves, esta semana, el lunes, el martes, he tenido casi 7 pichones de baja por el frío, los he encontrado heladitos por el tema que ha sido descuido mío, por el tema de que a veces esa esquina no la había asegurada bien, pero ya está asegurada, le he puesto cartón por afuera y por dentro le he puesto una tela para que no entra aire y casi todos los huecos, bueno, acá me falta, porque es imposible que yo suba, en los huecos de ese lado allá y en los huecos que estaban en todo ese lado allá ya le he puesto cartón por fuera, y en la puerta también le he puesto cartón por fuera, para que ya no se sienta muy frío el ambiente. Entonces, desde el día martes que arreglé todo eso, tapé con cartón todo lo que he podido por afuera, ya no se me ha muerto ningún ave más, pero por el frío ha sido terrible, 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 así que hay que abrigarlos a nuestros engreídos, porque hay que ser sincero, nos cuesta un poquito de dinero mantenerlos o tenerlos, ¿no? Con ellos gasto más que mi propia casa, pero bueno, comencemos. Lucho, cuéntanos, ¿vas a hacer una revisión del nido solamente de un lado? No, voy a hacer de todos, y eso que había más pichones, y ustedes ven ahora que hay ropita en cada nido, ya es por el tema de que están con pichones, me falta poner más telitas, pero recién voy a cortarlo, esto es lo que he cortado el día de ayer, los voy a colocar en cada nido, pero ya mañana o más tarde, pasó mañana el sábado, ya voy a colocar todos los nidos con su telita, ahora yo lo que estoy haciendo es, ah, perdón, disculpe, disculpe, me agarró una tos severa, colocándole esta manta de acá, son dos mantas, una manta cubre de acá hasta acá, y la otra manta cubre de acá hasta acá, a la mitad nomás, no cubre más, voy a tratar de comprar una manta que cubre todo esto de acá, y después todo esto de acá, o sea, ya, encima que le cierro la puerta, ya tapé casi todos los huecos de corriente de aire, le estoy tapando con una manta por dentro, ¿no? hay que prevenir, y hay que prevenir antes, bueno, yo prevengo ya después de lamentar, porque ya lamenté lamentablemente, bueno, comencemos, ustedes saben, pareja número uno, pareja número veinticuatro, ahora tengo veinticuatro parejas, ya no tengo dieciocho, bueno, cada vez subimos más, bueno, primero, pareja de turquesinos, todavía no pasa nada, lo que estoy pensando es cómo voy a engrandar este aviario un poco más, será dos metros más, lo voy a engrandar para julio, agosto, más fijo para agosto, a ellos le voy a comprar una jaula solamente para ellos, una jaula de cría solamente para ellos, así que todavía tienen siete meses, voy a esperar un poco más para que, un par de meses más, justo para julio, agosto, ya lo voy a poner recién a criar a ambos pericos, ya, comenzamos, entonces, pareja número uno, no, pareja número dos, ya tenemos, usar la vieja confiable, la escalera, ya, acá tenemos a un celestial opalino calamaría, con una arcoíris hembrita, y está con su mantita, estamos dando plumas el machito, acá tenemos, a ver, también quiero disculparme, por favor, yo hago limpieza de nidos o cambio de nidos, lo hacen los sábados o los domingos, una vez a la semana, para no molestar, de repente unos nidos van a estar sucios, por favor, no me critiquen, desde ahora yo les estoy diciendo, lo siento, el domingo que había grabado, sí, ya estaba todo limpio, porque les había cambiado, pero, a la semana yo no les cambio el nido, por el tema de que prefiero cambiarlo yo personalmente, entonces, sábado, domingo, yo los cambio, un tema tampoco de no molestarlos mucho, así que, por favor, no critiquen, ya les dije, nido número dos, ahí tenemos, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, cinco, ¿no? Cinco pichones, cinco pichones de esta parejita, es una chulada, espero que salga de acá algo interesante, imaginen, sale un arco doble moño, sería interesante, ¿no? Ya, esa es la parejita número dos, está ahí una chulada, vamos a la parejita número tres, esta inglesa, acordarán que estaba con su hembrita, que esto, bueno, le he puesto la otra hembrita, esta es la hembrita azul, todavía no hay nada, ya lo verifique en la mañana, más que no hay que se haya nido, así que voy a dejarlo ahí tranquilita, los huevos de esa hembra con mi, otra hembra, bueno, de ahí lo voy a contar también, los pichones habían nacido, también fueron uno de los que se murió, se murió, se murieron los hijos de este inglés de acá, los dos pichones se murieron, también por el frío me imagino, o de repente por la mala, mala crianza, pero bueno, no sé, se murieron la hembra de este machito, pero no importa, no importa, voy a dejar descansar un típico más y después con fuerza traes machito, con fuerza, ya sé que es psicopula ya, parejita número cuatro de arcos, el arco supra doble moño, con un arco violeta, copete, acá también hay sorpresitas, hay tres pichones, grandotes, ahora mira Lucho, pero ella tenía criando los ingleses de la pareja de allá, sí, pero ya con los pichones ya nacían, como que ya no le incubaban, así que lo que he hecho de esos tres huevos, que los ingleses, que la hembra fallizó Texas, lo tiene esto en Brita de Alcalá, que ahorita lo vamos a verificar, así que ya vemos ahí, hay tres grandoses pichones, que son de esta pareja, que esperen en ese resultado, en esos tres, arcos doble moño, porque si la más copete y la más doble moño, entonces tengo fuertes posibilidades que me salga un moño o un doble moño, sería algo muy interesante, pareja número cinco, la pareja de celestiales, que la primera anidada me fue todo mal, le retiré el huevo y a tres volvieron a colocar huevos, algo rápido, porque esta es media rarita, ya tienen cuatro huevos, de esos cuatro, yo soy sincero, hasta la fecha habían dos fecundados, dos fecundados, así que no la molesto, los dejo ahí tranquilos, el año pasado no me fue a menos sin gracias, a partir de este año sí me va a decir el fleche, ahí le voy a contar por qué, pareja número seis, es un arco, una arco hermosa, le he puesto con un clásico para que aprenda a pisar, que donde quiero ver algo nomás, y no hay nada, vamos a la pareja número siete, movemos la escalera, este arco hermoso mío, con una hembrita que último he adquirido, pero esta hembra lamentablemente está coja, se puso cojita porque su pie se quedó acá enrollado, un arco también copetón, ya va dos huevotes, esperemos que estén fecundados, porque estaba cojita la hembrita, no sé si lo verán, a ver si se mueve, bueno, no sé, pero está cojita, allá, bueno, allá están criando unos pichones, que no son de ellos, lo mostraría, pero eso no puedo mostrar todo, pero hay como cuatro o cinco pichones, que se van a quedar en mi casa, entonces, están ahí ocultitos, pero hay buenos, buenos, de los mejores de canillo, le he puesto allá, y lo están sacando adelante, gracias a Dios, pareja número 789, esta pareja me quedó realmente sorprendido, la primera nidad de este año, solamente me sacaron cuatro, cinco o seis, creo, yo pensaba que este año también, pero en esta segunda nidad, verdad, de acá ya de varios, de varios ya tienen dos nidadas, ya se van a descansar, creo tres, cuatro personas se van a descansar ya, hasta agosto, septiembre, esta parejita, la primera nidad me sacó seis, me quedó sorprendido, esta nidad me sacó como ocho, y los ocho salieron todos adelante, tanto el macho como el demás, son muy buenos padres, actualmente acá, como no le he puesto, o sea, para que no cargue, acá también salta su mantita, como usted ven, ahí hay seis, si no me equivoco, seis, ahí a primer ojo, ya se ve que va a ser un alas negras, o otro alas negras con el acá también, entonces este va a ser portador, portador y portador al parecer, pero acá no están todos, dos más están en otro nido, por el tema de que ya estaban muy cargados acá, así que los cambié, y son los mayores, pero ya ahí estamos viendo los resultados, desde la buena alimentación del lucho animal, acá, esta alas negras doble moño, ¿con quién está? con un alas negras papá moño, bueno genética, pues ya está comprobado, porque ya me sacó dos pichones con moño, uno que está por allá, clásico rostral, cara amarilla, violeta, o azul cobalto le puedo decir, y otro que ya lo vendí, entonces si está comprobado, entonces le he puesto a criar, y ya me tiene dos huevotes, espera buenos resultados, este me te desacuerdan también que estaba con pichón y todo eso, ya también como estaba muy cerca al frío, también mató a los pichoncitos, entonces el lembre está un poquito triste, está un poquito embolado, me dejó por el frío, porque no tiene de arraga ni nada, lo que voy a hacer es un tiempo más lo dejar acá, y luego pasar ya que descanse acá, pero el problema, esa parte no sé por qué siempre la pegan, siempre que la subo le paran pegando, la pareja de ninfas, ¿qué pareja es? el número 13, la pareja de ninfas, bueno, tenían dos huevotes, yo allá los han abandonado, ya los he retirado también, acá están los huevos más grandes, entonces ya le seco el huevo, lo que voy a hacer ahora es secarle el nido, ya creo ya, porque ya tienen dos puestas, aunque varios me han dicho que le hago una tercera más, pero bien, como yo los alimento bien, voy a hacer una puesta más capaz, y ahí le voy a mandar a descansar ya, la pareja de agapornes, bueno, ya le retiré el nido el día domingo, que descansen hasta, porque ya me hicieron dos nidadas, esta vez, la tercera nidad que le voy a hacer, que va a ser en septiembre o octubre, ya los pechones si me los voy a quedar, igual que las ninfas también me los voy a quedar, porque ya todo estoy sieriendo, sieriendo, y al final no me estoy quedando con nada, para el próximo año, están sin nido, van a descansar hasta octubre, full vitaminas, full todo, y ahí vemos, pensaba que no había agua, y ahí vemos, este, qué resultado nos puede traer, la pareja 12, 13, 14, 15, bueno, acá están una pareja de, un par de Fares Falos, hermosos, acá, pareja de celestiales, la última adquisición de lucha, no quieren salir, hay de dos celestiales, hermosos, tampoco hay absolutamente nada, me olvidé, me salte esta pareja de acá, la pareja número 10, de este macho celestial, con una celestial opalina violeta, ambos celestiales, porque después dije, este año si me va a dar los celestiales, esta pareja, no sé si la verdad, y ahí tiene su primer huevote, ahí está, no la molesto, la dejo tranquila, el año pasado no me dio ni un celestial, parece que este año, si me van a dar muchos celestiales, bueno, ahí vamos, la pareja número 15, esta pareja me trae mucha curiosidad, no, 15, no, 12, 13, 14, 15, 16, no, a ver, 12, 13, 14, 15, 16, pareja número 17, y ya no es la 15, ahora es la 17, esta parejita, esta también es ya la última anidada de ambos, del alas negras falo, con alas negras calamarias, disculpen el niño otra vez, acá hay dos infiltrados, ya lo vieron ustedes, son esos dos violetas, que son de la pareja de abajo, la que le dije con la portadora, y este violetita, este sí se queda para la casa, más que no le he separado, este violetita, mira su cabezita está torcido, ¿qué pasó, le han pegado? ¿no? ¿ves? va a ser doble moño, es portador de alas negras, este también se queda en la casa, tiene muy buena carga, porque tiene el cuello, disculpen, el cuello torcido, ahí, ¿ves? un lotito de memoria, no entres, y lo demás son alas negras normales, ¿no? hay dos portadores, y como digo, también disculpen, porque no he hecho limpieza, recién no he hecho limpieza, pero la cama está completamente seca, así que no hay ni por qué preocupar, pero miren, qué belleza, se queda ese para la vida también de lucho, portador de alas negras, cerramos, ponemos su mantita, que es la del hombre araña, listo, pareja número 18 también, esta pareja de acá, esta es la que tengo más esperanza, más expectativa, ¿por qué? porque la hembrita yo lo compré en diciembre, le compré a un gran amigo criador, que lo compró a otro gran criador, este es una palina, lucho, pero es una palina, sí, pero esta palina ya está comprobado, porque ya le hizo unidad a mi amigo, que le sacó puros moños, y un rizado, entonces, tiene carga genética, como le dijo el que lo vendió, que fue el varón, carga celestial, para el celestial, entonces, esta la he puesto a criar una vez, y me salió puros blancos, esta vez con este macho carreto, ya va 5 huevotes, voy a comar un poquito, 5 huevotes, voy a esperar, hasta la fecha, 2 fecundados, estoy muy happy, aquí me puede sacar, a ver, si salen con moño, copete, buena carga, lo meto con el macho de obra, bueno que tengo allá, así de simple, o con el portador, de alas negras celestial, esta hembrita de acá, ya era para que esté descansando, porque ya tiene 2 puestas, ¿se acuerdan que le dije, la pareja de los huevos, de los ingleses, lo pasé acá, esta es muy buena madre, no me voy a caer, es muy buena madre, se ha puesto a sentar, a calentarlos, ya ven, y ahí, hay 2 pichones, oye, ¿lo ven 2 pichones ahí? esos pichones, no son de los ingleses, son de los celestiales, se acuerdan que le dije, solamente esta hembra, puso un huevo, y puso otro huevo más, digamos que nunca los calentó, los retiré, los pasé, a la pareja, no me acuerdo que pareja los pasé, pero los marqué, estaban fecundados, entonces los he pasado acá, con los ingleses, y supuestamente, ya debieron haber reventado, también los ingleses, tienen que reventar, a ver, 21, ven, ya tienen que reventar, entonces, hay 2 celestiales, se han reventado juntos, casi el mismo día, bueno, el mismo día han reventado, entonces estoy contento, al día de ayer han reventado, estoy contento, estoy happy, son mis primeros celestiales, en la vida de lucho animal, esta pareja de acá, 17, 18, 19, la pareja número 20, la pareja chaca, es maravilloso, y presotas, este de acá, tiene una mixtura de todo, acá hay, este, Texas mejorados, alas negras, no sé si se verá bien, se están peleando, ahí está un arlequín doble moño, rizado, Texas mejorado, alas negras, acá hay otro Texas mejorado, porque son grandecitos, ahí está la hembra, y un alas claras, ese es el que más me gusta, a nivel personal, a nivel personal, aquí tengo mucho vacío, este doble moño, rezadito, bacán, ahí también, otro que también se va a quedar, creo que es mi casa, es el de acá, es también mejoradito, va a ser Texas, está bonito, está bien marcadita, que salga, está chulada, y ese también, ese también, ese también Texas, pero ese es diluido, si no me equivoco, pero es bacano, está muy buen ese texto, violeta diluida, pero muy buen, tiene esa cabecita, con su barita mejoradita, muy bacano, muy bacano, y ahí también, vemos alas negras, ahí tenemos, otro Texas muy marcado, está ahí, había uno, está bien marcado, ahí está ahí abajo, bueno, no quiero mostrarlo, ahí está, la pareja no 19, la pareja, 19, no, que estamos hablando, a ver, me confundo, gente, me confundo, ah, 17, no, 17, 18, 19, 20, pareja número 21, esto es pareja de ingleses, como usted ven, ya le voy a poner huevo, al parecer, no la molesto, no reviso ni de, porque sé que no hay nada, y acabo de revisar su momento, pero acá no hay nada, pero ya va a colocar ni de huevo, la pareja, esta parejita de acá, que es la 22, si no me equivoco, es un alas negras, cara dorada, o perdón, cara amarilla, este también es de un gran criador del norte, ya vale, el concepto, no lo quiero spoilear, también tiene genética, comprobado, porque su reproductora, le metí con un celestial macho, opalino, voy a, lo que estoy esperando acá, es sacar portadores, porque hay varias personas que me están pidiendo portadores, entonces, ahí, el problema ya está entrando en el nido, ves, ya está raspando y todo eso, así que, cualquier rato pone, y la última, el problema que también, adquirí también de ese gran criador, al que le digo, con honor de también genética, ya tú sabes, celestial, porque es su reproductora, está con esta cara amarilla, las negras, y ya tiene dos pichones, no sé si verán ahí, y dos vuelvo todavía, espero buenos resultados, obvio que sí, espero buenos, muy buenos resultados, bueno, después de casi 20 minutos que he grabado el video, el primer video duraba más de 25 minutos, porque estaba más explicado, me despido amigos míos, cuídense, abrazos, déjenme su like, un comentario, síganme en Facebook, síganme en WhatsApp, para que tienen mi número de WhatsApp, y en Instagram si desean, y en TikTok, que algún día voy a subir videos en TikTok, así que, me despido, cuídense, gracias, totales.